El tema de la inmigración. La Agenda 2030 efectivamente sigue apostando por los movimientos masivos de personas entre continentes. Como muy bien decía él, yo creo que es muy negativo darle una concepción bondadosa a la inmigración. El que huye de su país no lo hace por gusto, lo hace obligado por las circunstancias. Entonces, si en Europa efectivamente nos interesasen los problemas de esos países, lo que haríamos es ayudarles en origen. Lo que no haríamos es importar mano de obra barata, que es lo que están haciendo todos los países europeos. Nosotros estamos muy en contra de la política de fronteras abiertas que en realidad están practicando los países europeos y en concreto España. Nosotros apostamos porque se derogue el tratado de Schengen y porque las naciones recuperen la llave de sus puertas, que son las fronteras. Queremos que vuelva a haber fronteras, porque habiendo fronteras hay control. Y por ejemplo, será más fácil evitar el tránsito de terroristas islamistas. Por ejemplo, será más fácil acabar con las mafias que trafican con seres humanos. Todo eso será más fácil si recuperamos la llave de la puerta. Pero si la llave la siguen teniendo aquellos a los que les interesa el tráfico de personas, estamos perdidos.